¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Lleva los regalos! ¡Salud a él! ¡El saludo! Queremos agradecer y quiero que todos los niños, todos los niños, un fuerte aplauso por nuestras amigas aquí. ¡Lleva todos los niños! ¡Aquí está! Queremos agradecer y que todos los niños, todos los niños, un fuerte aplauso por nuestras amigas aquí. Bien, entonces el día de hoy hemos llegado a un presente para los niños. El único objetivo que nos pedimos es darles contra la herida de los niños. Y en esto estamos acá. Muchas gracias. Posterior al fin de semana, este lunes 19, les tocó alegrar a cientos de niños del nivel primario de la institución educativa, el agropecuario, donde el comandante Juan Silva Bocanegra dio a conocer. Y el día de hoy, muy gustosamente, yo les agradezco la invitación del profesor, del director de acá del Colegio Agropecuario, en la cual hemos hecho malabares para poder atender a más de 300 niños, ¿verdad? A más de 300 niños. Lo hacemos con mucho corazón y con mucho cariño para ellos. Y todo gracias, pues, también en todo momento que siempre nos está apoyando acá aquí, con la comunidad cristiana, que estamos haciendo un trabajo conjunto para el bien de todos nuestros niños. Eso es el único objetivo de darle alegría ahora en las fiestas navideñas. Muchas gracias, profesor. Muchas gracias, payasito, que siempre está acompañándonos. Nuestro papá Noel también, que estuvo acá a cargo de dar un poco de alegría previo a nuestra visita acá del colegio. Seguidamente, el director de dicho plantel educativo resaltó la labor de los oficiales de la Policía Antidrogas y la representante de la ONG Off the Trail. Estamos muy agradecidos hoy en día en la mañana. Se ha traído alegría, gozo, contentamiento. Vinieron trayendo, pues, este mensaje tan precioso que es para el gozo de nuestros niños, para más de 300 niños. Inicialmente era solamente para los primeros graditos, pero, sin embargo, entendiendo la problemática y las necesidades de nuestros niños, más o menos hemos atendido a más de 300 niños que ahora están yendo contentos, alegres. Por su parte, el coronel Ángel Paz y Fuentes dijo que realizaron un alto a la lucha contra el tráfico ilícito para alegrar a miles de niños en estas fiestas de Navidad. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!